Charlotte Hornets vencieron en su visita a los Chicago Bulls por 93 a 103. Ahora nos mudamos al recinto de United Arena Center en la ciudad de Chicago para vivir un nuevo encuentro de la NBA. Justamente el local Chicago Bulls recibía la visita de Charlotte Hornets. Sin embargo, el triunfo resultó siendo para los Hornets por un marcador de 93 a 103. Recordemos que ambos equipos llegan a este cotejo con realidades distintas, ya que el cuadro que dirige el estadounidense Jim Boyle también venía de una derrota ante los Washington Wizards por 126 a 114. Por su lado, la visita llegaba de un triunfo a domicilio ante Minnesota Timberwolves por un resultado de 115 a 108. Los Chicago Bulls suman 19 victorias. ¿Cómo fue el compacto del juego entre ambos equipos? En el primer cuarto de tiempo estuvo liderado por Charlotte Hornets, que salió con todo y alcanzó una diferencia de 12 puntos. Luego, en el segundo cuarto, siguió aumentando la diferencia y consiguieron un parcial de 11 a 2. Sigue pasando el tiempo y los locales lograrían la recuperación. Pero en el final del último cuarto de juego, los dirigidos por James Borrego lograron una victoria importante. La última derrota de los Charlotte Hornets fue el sábado 8 de febrero. ¿Cómo se encuentran en la tabla y sus próximos rivales? Charlotte Hornets se ubica en la décima posición, dos casilleros más que Chicago Bulls. De esta manera, ambos equipos por ahora estarían despidiéndose de la chance de llegar a los puestos de playoff. La próxima jornada, los Bulls reciben a los Washington Wizards. Mientras que en el recinto de Bunkers Live Fieldhouse de Indianapolis, Charlotte Hornets visita a Indiana Pacers.